A fin de reducir contingencias en equipos durante la época de alto consumo, este viernes 17 de diciembre darán inicio a trabajos de mantenimiento preventivos de invierno en planta centro, por lo que será necesario hacer un paro total a partir de las 10 de la noche para que el personal pueda realizar las maniobras necesarias. Con estos trabajos preventivos evitará contingencias en equipos durante los periodos de mayor consumo hasta un 80%. Durante las ocho horas de paro en planta, el personal de mantenimiento realizará los trabajos de reparación preventiva a la subestación Poniente al sistema de dosificación de químicos, se dará mantenimiento preventivo a subestación Oriente y se realizará cambio de válvula de control de agua filtrada en el filtro número 15. Comapa pidió la comprensión de la ciudadanía ante los inconvenientes que este trabajo pudiera ocasionar. Serán cerca de 100 colonias ubicadas en el sector centro, sur, poniente y oriente de la ciudad, las que estarán sin servicio durante la noche del viernes a la madrugada del sábado, ubicadas en el sector centro, sur, poniente y oriente de la ciudad.